Buenos días y bienvenido a esta nueva edición de los titulares de hoy, martes 6 de noviembre de 2012, según el calendario oficial occidental. Como siempre, desde la penumbra, porque una noticia no depende de que la cuente un corbatado o una señorita desprendida sonrisa. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele o no de esta manera. Puedes ampliarlas buscándolas en la red porque te toca a ti juzgar los hechos. Comenzamos. Una incidencia en Movistar deja sin conexión a Internet a millones de móviles en toda España. La compañía de telefonía Movistar ha sufrido un incidente técnico que ha dejado a millones de terminales móviles sin conexión 3G y GPRS a Internet. A media tarde del lunes, en las redes sociales, ya flotaban el apagón entre comentarios de usuarios que denunciaban el fallo en el servicio de telefónica, que tiene más de 20 millones de clientes de sus servicios móviles. A las 21.30 horas, un foto oficial de la empresa confirmaba la incidencia. Y por cierto, recordemos que lo que ellos llaman Internet no es Internet porque lo tienen capado. Al fin y al cabo, estas compañías, Movistar y otras, tipo Vodafone, Yoigo, te cobran de más si tú pretendes utilizar servicios de telefonía por voz, B o IP. Por lo tanto, si está capada la conexión, no se puede llamar Internet y están mintiendo a todo el mundo. Vamos a otra cosita. Farmacias de Valencia cierran sus puertas para protestar por impagos de la Generalitat. Las farmacias de la comunidad valenciana en el este de España, bueno, sí, en Valencia, iniciaron este lunes una huelga indefinida por la deuda del gobierno que ya supeda los 450 millones de euros. Aquí con las farmacias tengo una curiosidad, ¿no? Porque aquí en Cataluña cobran el eudo por receta y se encargan de ser recaudadores de impuestos. Y por el otro lado, la Generalitat de Cataluña hace una semana o así, se supo de que les debían también un montón de millones. Entonces, ¿son tontos los farmacéuticos? ¿Por qué se dedican a recaudar impuestos cuando a estos señores a los que les dan los impuestos les deben dinero a ellos? ¿Por qué por una vez no piensan un poquito por los ciudadanos y también por ellos mismos y se niegan a recaudar este eudo por receta? ¿Podrían pensar un poquito? ¿Será que tienen miedo, como lo que pretenden que tengan los profesores? El miedo adoctrinará a los profesores. El anteproyecto de convivencia que es la boda de educación y que puede servir para despedir a los docentes que expresen opiniones personales causa rechazo y estupor en la comunidad educativa y colectivos sociales. Reforma educativa del PP de Baleares. Sí, claro, bueno, pero es que todo funciona dependiendo de premio y castigo. Ayer hice un tuit que parece ser que nos gustó a algunos maestros. Dije, a los niños los están, entre comillas, educando mediante premio y castigo como a los perros. Y es que enseñan a la gente que incluso tienen que pedir permiso por mear, para mear. Se los enseñan a los niños para que cuando vayan a las fábricas de los señores o las oficinas tengan que tener un odadio para mear, un odadio para hacer lo que piensen. Esto es pura esclavitud. Venga, vamos a ver si poco a poco nos damos cuenta. Mientras la mayoría todavía parece que no se cree la realidad en la que estamos, hay ya miles de personas como las de ayer en Londres. Miles de londinenses rodean el Parlamento del Reino Unido. Desde Trafford Square en Londres, miles de personas con la máscara de V de Vendetta se dirigieron a rodear el Parlamento del Reino Unido, siendo 5 de noviembre en lo que se llamó la OP Vendetta en Twitter como hashtag. Pues eso, poco a poco, poco a poco, ya somos miles. Recuerdo justo el 5 de noviembre del 2010 cuando fuimos 16 que nos pusimos las máscaras y nadie más vino, incluso había casi más policía que nosotros en frente de la sede de la SGA en Barcelona. Y ahora ya somos miles y luego seremos millones y estos señoritos ya pueden buscarse otro planeta. Pese a todo, los señoritos siguen defendiéndose como siempre lo han hecho, ¿no? Siempre van a utilizar la violencia porque es lo que les ha mantenido ahí. Y el miedo, fijaos. Manifestantes de Ocupa Portland rociados con gas pimienta. La protesta del movimiento anticapitalista Ocupa Portland de Estados Unidos contra las medidas de austeridad acabó el sábado con choques con la policía que usó gas pimienta para controlar a la multitud. Y yo me pregunto, ¿estos policías su materia gris la tienen para algo? ¿Saben lo que es realmente lo que están rociando a la gente? Es que no... les da igual, o sea, son esos perros, perros, perritos que tú los adoctrinas, los educas para que hagan lo que quieras. Y así es como esa comunidad científica, tanto por el progreso y luego para que sirven sus inventos, sus descubrimientos, cuando estas empresas que les pagan los utilizan para ir en contra de los ciudadanos. Fíjate en esto. Control frontalizo en los Países Bajos con un sistema basado en reconocimiento facial para procesar a un millón de pasajeros a finales de año. E-GATE, que significa algo así como E-Puerta, es un sistema automatizado de control de fronteras basado en el reconocimiento facial y está programado para procesar a un millón de pasajeros en el aeropuerto de Shipford de Amsterdam, según un anuncio hecho por la reciente exposición y conferencia Biometrics, que es Biometría, 2012 en Londres. Y no solo esto, el sistema de reconocimiento facial creo que ya se ha empezado a utilizarse en las cámaras de las calles en Estados Unidos. Y claro, por supuesto, nosotros como colonia aquí en las Europas, pues vamos a recibirlo también. Así que tú irás por la calle, sin querer se te caerá un papel al suelo y vendrá un dron y te dirá por tu nombre que recojas ese papel. Esto es a lo que vamos. Tenemos realmente, lo que tenemos es unos sociópatas de gobierno, criminales. ¿Y qué hacen los que estos sociópatas llaman criminales? Pues los imitan. El cárter de los Zetas ocupa el estado mexicano de Coahuila, justo en la frontera de Texas. Según Los Ángeles Tain, se está expandiendo agresivamente el grupo Zeta, que es un grupo, ya sabemos cómo es, horrible y violento, que domina el territorio mientras el control de todos los aspectos de los negocios locales criminales. Bueno, dominado el territorio mientras el control de todos los aspectos de los negocios locales, eso es exactamente lo que hace el estado piramidal en el que estamos. Exactamente. Y si tú no les pagas eso que le llaman impuestos, te dicen que haces comercio ilegal. Sí, eso es lo que te dicen. No puedes ganarte la vida si no aceptas pasar por la piedra de estos señores. Y los, entre comillas, criminales oficiales, hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia real entre unos y otros. Los criminales de antes se oficializaron y son ahora los gobiernos. Los criminales de ahora se oficializaban y dan los gobiernos de mañana. Siguiendo así. Venga, vamos a las guerras económicas. Los bancos. Un poquito de bancos. En Australia, sentencia histórica, Standard & Poor's pierde su primer juicio por dar la máxima nota a un producto basuda. El Tribunal Federal falló a favor de 13 ayuntamientos australianos que perdieron más de 16,5 millones de dólares australianos, 12,9 millones de eudos por la adquisición en 2006 de los fondos Rembrandt. ¡Oh, qué bonito nombre les ponen! Un producto financiero creado por el Banco de Inversiones holandés ABM Amro y que recibió la máxima calificación de AAA por parte de Standard & Poor's. Hombre, por supuesto que recibieron la máxima calificación. Eso ya lo sabemos, que fue la táctica para vender basuda a la gente y hundirla. Porque todo ha sido planeado y premeditado. Y quien piense que esto es una teoría de la conspiración realmente no sabe en qué mundo vive. Pero de Australia, esto fue una cosa global, de Australia nos vamos a Alemania, que mucha gente le da culpa, pero una cosa son los gobiernos títetes y otras cosas, los gobiernos locales y la gente normal. Es diferente. Y da igual que te llames alemán o te llames belga o te llames catalán o te llames anzaluzo o lo que sea, estamos siendo atacados. Fijaos que Alemania, con lo bien que dicen que está. Más de la mitad de las ciudades alemanas no es capaz de pagar su deuda. Ernst & Young, una de las mayores empresas consultoras del mundo, analizó la situación económica de 300 distritos de la economía más fuerte de la zona eudo. El resultado es muy poco consolador. Más de la mitad de las ciudades alemanas no puede hacer frente a su deuda. Exacto. Y cuando las ciudades no pueden hacer frente a su deuda, igual que los estados, privatizan. Y los señores que les han hecho esa deuda precisamente con ese objetivo se quedan con todo. Y luego reducen a la población. Mediante la privatización de la sanidad y los servicios públicos, la gente se mueve, el nivel de vida baja, la gente se mueve más y es una forma de control de población. Sigamos con los bancos. Londres restringe el envío de dinero del Santander UK, o sea Santander Reino Unido, a España. El regulador financiado del Reino Unido, FSA, ha restringido la provisión de liquidez y capital por parte de Santander UK al resto del grupo Santander, según ha confirmado hoy Ana Patricia Botín. Botín, seguro queda un botín. Consejera delegada de la filial británica del Banco Español, durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes. Estamos otra vez con indicios de proteccionismo. Esto es un ejemplo más. Está claro que el Reino Unido, que está hasta más allá de... O sea, está atrapado también por la deuda y todas estas cosas que ha hecho la City. Recordemos que la City de Londres es un estado independiente, aunque oficialmente no lo reconoce la ONU como tal, pero tiene sus propias leyes, su propia policía y hace lo que le da la gana y es el centro financiero del mundo. Y entonces está claro que, como hay esta guerra por la liquidez, el Santander parece ser que ha robado mucho en el Reino Unido y el gobierno no quiere soltarlo. Por eso los Botín, que son los que... Es que se ponen estos nombres precisamente para tomarnos el pelo, ¿no? Los apellidos. Es como la familia de Génova del banco, que se cambió el nombre a Warbook, que significa bicho de la guerra. ¿Y a qué se dedica esta gente? A utilizar sus sistemas financieros para financiar las dos partes en las guerras y obtener beneficios de todos. Bueno, pues esta gente es que incluso en sus apellidos nos dicen lo que son. ¿Eh? Botín. Venga, ahora pasamos de los bancos a un poquito de juegos de guerra para ver lo que nos tienen metido en el mundo también. Putin nombra a un nuevo ministro de defensa de Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, destituyó del cargo del ministro de defensa, Anatoly Serdyukov. El nuevo titular de este ministerio es Sergei Shoigu, que hasta ahora se había desempeñado como gobernador de la región de Moscú. Parece ser que algo ha tenido que hacer este señor para que lo destituyan. Quizás no era suficiente sus ventas de armas. Aunque en Venezuela espeda la llegada de aviones Y-8 de China y sistemas antiaéreos rusos. El gobierno de Venezuela está por recibir varios aviones multipropósito chinos Shaanxi I-8 e instalar sistemas antiaéreos de largo alcance rusos, informó el presidente Hugo Chávez. Hola Hugo, ¿cómo estás? Pues ya vemos, ¿no? Pero lo más judioso, en un lado destituyen al ministro de defensa y por otro lado, atención, ahora sabéis, una cosa obvia. Pero los presidentes y primeros ministros de los países occidentales son en realidad comerciales de las empresas de armas. Fíjate en esto. El premier británico vende armas en su gira por el Golfo Pérsico. El primer ministro británico, David Cameron, ha comenzado este lunes un pedipro de tres días por el Golfo Pérsico con el fin de vender aviones de combate a los países adabes con discutible historiales de derechos humanos. Bueno, el Reino Unido no es que tenga un historial perfecto de derechos humanos. Por favor, en realidad no tiene ninguno, así que es discutible. ¿Y por qué estos señores de Arabia están comprando sus armas y al que mejor les ofrezca? Bueno, porque por el otro lado los rusos venden a gente no solo como Venezuela, sino a Idán, y nos encontramos con que en la zona Idán abre una nueva base militar en el estrecho de Ormuz. En medio del temor occidental y sus aliados en odio intermedio ante la posibilidad de que Idán bloquee el estrecho de Ormuz, una vía petrolífera crucial, Teherán ha abierto su quinta base naval en el Golfo Pérsico que vigilará el estrecho y las islas disputadas con los emidatos a la vez. Por cierto, unos reciben armas de unos, otros reciben armas de otros, pero las empresas que las fabrican suelen acabar siendo las mismas. ¿Sabes? Lo que suelen hacer es, como los estados son franquicias, pues utilizan un estado para aparentar de que está de un lado y otro estado para aparentar del otro. Esto es una de las estrategias de los rochers, de los warburg que antes he hablado. Entonces, por un lado están armando a los sidaníes y todas estas cosas, por otro lado están armando a los árabes para que todo pete y el negocio sea perfecto. Bueno, dejemos estas cosas del mundo. Bueno, ya sabemos cómo están. Vamos a por dos noticias curiosas relacionadas con los animales. Iba a decir alemanes. Los animales. Ayer tuvimos la noticia triste de las ballenas que han encontrado muertas en Tasmania y delfines. Hoy tenemos dos un poco diferentes. Atrapan un cocodrilo que vivió dos años en las alcantarillas. La policía palestina ha capturado a un cocodrilo de dos metros de largo que vivía en las alcantarillas en la franja de caza. ¡Hala! Dos años con cocodrilo. Luego dirán que los han metido los israelíes. ¡Ha sido el Mossad! Y por otro lado, la ballena más rara del mundo es identificada por primera vez en Nueva Zelanda. Dos ballenas picudas con dientes en forma de pala. El mamífido, madino más extraño y enigmático del océano, han sido identificadas por primera vez. La revista Current Biology, o sea, algo así como biología actual, publica un estudio que explica que estos animales podrían vivir en las profundidades marinas, lo que les habría permitido pasar inadvertidos hasta ahora. Bueno, pues ya hemos etiquetado a otra nueva especie. Por cierto, la mayoría de estos descubrimientos han sido porque si no pasa por los anglosajones no hay descubrimiento. Quiere decir que la población de un lugar puede estar viendo un animal durante toda su historia y hasta que no viene un anglosajón a etiquetarlo no se ha descubierto. Eso ocurre mucho. Bueno, ya 16 minutos está bien por hoy. Bueno, pues eso, que muchas gracias por tu atención en este videoprograma de los titulares de hoy, día 6 de noviembre del 2012. Te ha hablado José Manuel Goch y si acaso, si te interesa recibir notificaciones de los próximos ya que has llegado hasta aquí, suscríbete. Estaré muy contento si lo haces. Y pues ya sabes, estas noticias probablemente no sean las más importantes ni las más destacadas. Quizás alguna de ellas incluso sea desinformación, que se haya colado. Eso tienes que determinarlo tú investigando. Y pues nos encontramos en el siguiente día. Que te vaya bien.